A partir de este momento es necesario que respires profundo, que te despegues de la idea y los límites de tu cuerpo material. Olvídate de las dimensiones conocidas. Te invitamos a entrar a un mundo microscópico y sumarte a un viaje muy particular, el viaje del tripanosoma. El tripanosoma cruzi es el parásito que causa la enfermedad de Chaga. Es tan pequeño que solo puede verse al microscopio. Es un protozoa, un organismo de una célula que tiene además un flagelo. No es virus ni bacteria. Hay personas infectadas con el tripanosoma en todo el planeta. Durante su vida, el tripanosoma cruzi cambia de formas a mastigote, tripomastigote, epimastigote, para adaptarse a los ambientes por los que transita. Por su condición de parásito, vive dentro de otros organismos. Entre ellos, unos insectos conocidos como vinchucas y mamíferos, incluyendo a los seres humanos. Tripanosoma cruzi puede transmitirse por la vinchuca, transfusiones de sangre, embarazo o parto, por bebidas o alimentos contaminados y raramente en el laboratorio o por uso compartido de jeringas. Tripanosoma cruzi no se transmite por la lactancia, ni por saliva o contacto físico como dar la mano o abrazarse, ni por relaciones sexuales. Volvamos a la vía vectorial. Las vinchucas se alimentan exclusivamente de sangre y por eso son todas potenciales transmisoras del tripanosoma cruzi. Nacen de huevos. Pasan por cinco estadios juveniles conocidos como ninfas y luego se convierten en vinchucas adultas. Cuando una vinchuca pica a una persona o mamífero infectado, se alimenta de sangre con parásitos. La próxima vez que se alimente, podrá transmitir el tripanosoma cruzi, porque la vinchuca cuando pica, además defeca y en los excrementos habrá parásitos. El tripanosoma cruzi podrá entrar en el organismo a través de la misma picadura, al rascarse o por los ojos, boca, nariz o lastimaduras. Ahora sí, el viaje microscópico va a comenzar. Vamos al instante en que la vinchuca pica a una persona o animal infectado y el parásito ingresa a su interior. Los tripomastigotes ingresan a la vinchuca por el pico rostro y comienza el viaje. El flagelo, como un látigo ondulante, propulsa el movimiento. Tripanosoma cruzi avanza por el esófago y llega al estómago donde diversas señales le irán indicando que debe transformarse. Se convierte en epimastigote y se prepara para encarar el largo y sinuoso recorrido del intestino. Los epimastigotes conservan el flagelo para moverse, pero además tienen la capacidad de multiplicarse. Por esto, durante el trayecto, son cada vez más y al recto llegan miles de epimastigotes. En este nuevo ambiente, hay señales que indican que se acerca el momento de hacer un transbordo. Los epimastigotes se preparan, volviendo a la forma de tripomastigotes, que serán expulsados cuando la vinchuca defeque. Iniciando así una nueva etapa del viaje dentro de un mamífero. Los tripanosomas que estaban en la materia fecal de la vinchuca ingresan al torrente sanguíneo del mamífero. Dentro del vaso sanguíneo, el tripomastigote avanza, siempre con el flagelo por delante, junto con el flujo de sangre, compuesta por plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. En algún momento del trayecto, el tripanosoma ingresa a una célula que puede ser del corazón, el sistema digestivo o el sistema nervioso. El tripanosoma debe adaptarse al nuevo ambiente intracelular. No necesita desplazarse y es el momento de multiplicarse. Pierde su flagelo y se transforma en amastigote. Los amastigotes se multiplican varias veces, llenando el espacio celular. Entonces, los amastigotes reciben señales para retomar el viaje. Se transforman nuevamente en tripomastigotes. Rompen la célula y vuelven al torrente sanguíneo. Cuando el ciclo de entrar a una célula, multiplicarse, romperla y volver a salir, se repite. El tripanosoma cruzi podrá causar daños de diversa complejidad. Esto ocurre en el 30% de las personas infectadas. Tu experiencia llegó a su fin, pero los tripanosomas viajan y viajan entre vinchucas, personas y otros mamíferos, una y otra vez. Y sus viajes son piezas que se suman a una trama más compleja, caleidoscópica, donde otros elementos entran en juego. Derechos humanos, políticas públicas, aspectos socioculturales y mucho más. Y se conjugan en torno a lo que conocemos como la problemática de Chavas. Chavasol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.